Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal programasvb.net Mi nombre es Luismi y en este vídeo vamos a continuar con el curso Visual Basic 2015 que tenía un poco abandonado, puesto que estuve realizando el juego, como sabéis, el Come Come Dejo enlace aquí arriba por si queréis ver el vídeo o bajaros el juego que es totalmente gratuito Bien, en este vídeo vamos a ver lo que es el control Group Box Este control muestra un marco alrededor de un grupo de controles con un título opcional ¿Vale? Pertenece al grupo de contenedores ¿Qué quiere decir con esto? Pues que al igual que los formularios donde dibujamos los demás controles El control Group Box, que también está aquí como veis en contenedores Vamos a dibujar uno ¿Vale? Pues este control podemos dibujar controles dentro de él ¿Vale? Puede contener a otros controles Por ejemplo, vamos a dibujar aquí dentro ¿Vale? Tenemos que dibujarlo dentro ¿Vale? Para que podamos moverlo junto con... O sea, todo en conjunto ¿Vale? Vamos a crear por ejemplo un botón ¿Vale? Aquí por ejemplo otro botón Una caja de texto Por ejemplo Pues... Aquí botones de opciones Y un botón checker De estos ¿Vale? Entonces Si lo movemos todo junto Veis como todo lo que está dentro del control Group Box Pues se mueve ¿Vale? Bueno Este control tiene el prefijo Group ¿Vale? Group por ejemplo Lo llamamos Marco Y el título Que vamos a poner Lo vamos a llamar Marco ¿Vale? Bueno, lo que vamos a ver Es algunas propiedades Que solo son generales Para el control Group Box ¿Vale? Y otros controles La primera de ellas Que vamos a dar Es la propiedad AutosiceMode ¿Vale? Que es esta de aquí Y esta lo que especifica Es el modo Mediante El formulario O control Cambia automáticamente De tamaño ¿Vale? Lo que devuelve Es una constante O un valor Bien Para ello Necesitamos Que la propiedad Autosice ¿Vale? Este a True ¿Vale? Entonces tenemos Dos valores El primero de ellos En AutosiceMode Tenemos Group Only ¿Vale? Y esta lo que Lo que podemos hacer Si está señalado De esta manera Es que en nuestro control Podemos agrandarlo Pero Si lo vamos a A disminuir Solo Se acopla Al tamaño Donde ya choca Con los demás controles Que están dentro de él ¿Vale? No podemos hacerlo Más pequeño En cambio Si ponemos La otra El otro valor Que es Group AnyShin ¿Vale? Este ya Si nos deja Este ya Solo nos deja O sea Ajustarlo O sea Ya no podemos Ni agrandarlo Ni disminuirlo ¿Vale? Por ejemplo En un botón ¿Vale? Porque esta propiedad No está en O sea No está en todos los controles Que tengan Autosice ¿No? Por ejemplo Yo creo que en los Aquí en los botones De opción ¿Vale? Tenemos Autosice Pero no está AutosiceMode ¿Vale? Pues por ejemplo En un botón Si hacemos aquí La misma prueba ¿Vale? Pues aquí Podemos Ampliarlo Pero al disminuirlo Se ajusta solo Al tamaño Donde está el texto En cambio Si colocamos La otra propiedad Pues ya se ajusta Automáticamente Como si fuera Con Como la propiedad True Bien En los formularios Esto no En los formularios No se puede realizar O sea Los formularios Solo cambian Vamos a A ver ¿Vale? Los formularios Solo cambian En tiempo de ejecución ¿Vale? Por ejemplo La propiedad En el formulario Lo ponemos a True Vale Y esta Imaginaos Que Queremos que se ajuste A lo que hay adentro Entonces Tenemos que ejecutarlo Para que automáticamente Como veis Se diferencia un poquillo Se ajusta el formulario A lo que es Los controles Que hay Que hay dentro ¿Vale? Pues esta sería La primera propiedad Otra de las propiedades Que vamos a ver Que también son generales ¿Vale? Es la propiedad Margin ¿Vale? Esta propiedad Lo que especifica Es el espacio Entre el control Y el margen De otro control O sea Que son los valores Izquierdo Superior Derecho E inferior ¿Vale? Y se debe utilizar En tiempo de diseño Ya que esta propiedad No establece Ningún valor Solo lo devuelve ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pues si aquí en All Vamos a poner Que sea Por ejemplo 20 Cuando yo muevo Este control ¿Veis? Como aparece Como una especie De línea azul Que nos indica Que ya está A esa distancia Al igual Que si lo ponemos Por la izquierda O la derecha ¿Vale? O abajo también ¿Vale? Eso lo que nos indica Es el espacio Que hay Que se diferencia De la propiedad Padding Que ya hemos visto Que era lo que es El relleno ¿Vale? Y por último Vamos a ver Una propiedad Que se suele utilizar En los contenedores ¿Vale? Que es Bueno Se utiliza En todos los controles Pero los contenedores Pues Es más Se utiliza más Puesto que Esta propiedad Bueno No aparece En tiempo de diseño ¿Vale? Aquí no la vamos a ver En la propiedad Parent ¿Vale? Que devuelve O establece El contenedor De un control ¿Vale? O sea Como he dicho No está disponible En tiempo de diseño Y aparte De los formularios Los controles Como este Como el groupbox O otros controles Como Como panel O estos que tenemos aquí Pueden contener Otros A otros controles ¿Vale? Lo que devuelve O establece Es 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 un control ¿Vale? Bueno Vamos a poner Alguna Alguna sintaxis Vamos a hacer una cosa Es que Para ver esto Pues Vamos a poner Otro control Por ejemplo ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es que dentro Del Del evento Load Vamos a poner Una Una pequeña sintaxis Que esto seguramente Lo veremos En los siguientes vídeos Ya que Ya que Todavía no hemos visto Sintaxis A no ser en el primer vídeo De De presentación Que dejo también enlace Que a modo resumen Vamos Vamos a colocar aquí Por ejemplo Bueno En este Vamos a colocar El nombre Group Marco 2 Marco 2 Bien Bien Y decimos Por ejemplo Que El group Marco Con su propiedad Parent ¿Veis? Como aquí aparece Porque es en tiempo Por código Tiempo Tiempo de ejecución ¿Vale? Vamos a decir Que contenga En marco 2 O sea Que decimos Que Asigna El contenedor Marco 2 Y vamos a posicionarlo ¿Vale? En una nueva posición ¿Vale? Que son las coordenadas X e Y ¿Vale? En la 10 Por ejemplo 20 Y esto Posiciona Tomando Como Coordenadas Marco 2 ¿Vale? Pues esto Si lo ejecutamos ¿Veis? El marco 1 Lo que hemos hecho Es que el marco 2 Con todos los controles Que contiene A su vez Se ha pasado En el marco 2 En la posición 10 20 ¿Vale? Pues esa sería La tercera propiedad Y bueno Con respecto A los métodos De momento No vamos a ver nada Y tampoco Los eventos Nada nuevo Es decir Que el Que el evento Principal Si pulsamos Doble clic Es el Enter Que ya lo hemos visto ¿Vale? Y bueno Dejaré Estas propiedades Modificadas En el archivo Word Que Dejaré Abajo Actualizado Para todos Los controles Que tenemos Visto ¿Vale? Y bueno Hasta aquí El vídeo E intento Que cada vídeo Siga una línea De aprendizaje Para que Os sea más fácil Aprenderlo Por eso Por eso es importante Si eres nuevo En el canal En el curso Seguirlos Desde el principio Y sobre todo Desde la lista De distribución Que Donde ahí Los voy Ordenando ¿Vale? Bueno Sin más Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!